como pueden ver amigos esta vez vamos a hacer estos muchecitos estos pinitos hoy me tocó hacer puros pinos aquí y luego estos que están aquí una media resuradita no quiere mucho pero pues el cliente para tenerlo a gusto nos dijo que una resuradita así que vamos a comenzarle acompáñenme y ah ah ¡Gracias por ver! 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 No, no, no. Como pueden ver amigos, ahí quedó al puro centavo. Y pues estos también, ahí quedaron igual al puro centavo. Ahí estamos amigos, seguimos. En esta vez amigos, vamos a cortarle al ras este rosalito. ¿No le gusta la ventana a la señora? Y este buche al ras también. Así que acompáñenme a ver cómo se va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Al último se lo voy a arrancar Ahí está el tronco Se lo voy a arrancar Así que de allá Aparece el tronco El tronco Decime el tronco El tronco Cepare después Advocación Cuando punto 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 An exhalación Y los dos al ultimo amigos se lo arranque ahi esta el tronco y pues aqui tambien ahi quedo al puro centavo, seguimos